El Día Nacional de Bélgica se celebrará el próximo 21 de julio. Por este motivo, tanto el citado día como el 22 de julio se llevarán a cabo una serie de iniciativas con el objetivo de que todos los interesados puedan sumergirse en la cultura del país. Organizado por QG Belgian Beers & Brasserie y la Delegación de Residentes Extranjeros, cuya responsable es Laura López, el parking del puerto de la Duquesa será el escenario en el que se desarrollen las diferentes propuestas. Estas ambas jornadas, desde la una de la tarde, todos los asistentes podrán consumir especialidades belgas acompañadas por una amplia selección de cervezas. Además, el 21 de julio a las ocho y media de la tarde tendrá lugar la actuación de Katie et Eddie para terminar con DJ Katie. Ya el 22 de julio, también a partir de las ocho y veinte de la tarde, la fiesta comenzará con la música a cargo del Bismoro para seguir con DJ Loco y DJ Samigi.